Hoy en Archivos de los Récords Guinness la botella de tequila más cara del mundo, así que empecemos. Esta hermosa botella está valuada en 3.5 millones de dólares. El licor es de excelente calidad ya que es tequila de 7 años de añejamiento y fue destilado en la hacienda La Capilla. La Capilla fue bautizada como la ley del diamante y es única en su tipo, porque cuenta con 4.100 diamantes blancos incrustados y 2.3 kilos de platino, uno de los metales más costosos que existen. En su fabricación participaron 17 artesanos mexicanos. Una compañía la fabricó con el objetivo de celebrar el Centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la Independencia de México en 2010. El diseño estuvo a cargo del artista mexicano Fernando Altamirano, junto con Ami Mesica. La botella que tiene un peso total de 8 kilos le ha dado la vuelta al mundo, visitando muchos países, siendo admirada por propios y extraños. Tiempo después de su fabricación entraría en el libro de los récords Guinness, siendo reconocida como la botella de tequila más cara del mundo. Pero claro, su elevado precio se debe al material de su botella, más que lo que hay en su interior, que aunque es un tequila muy bueno, no vale todo ese dinero. Pero ahora me interesa saber tu opinión sobre este tequila. Y si el video te gustó no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. ¡Gracias!